hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer otro tier list y otro pero esta vez es un poco diferente este me lo mandó por twitter brian 80-nb creo algo así me lo envió para que yo lo hiciera es uno que él hizo las adaptaciones no más bien los materiales originales de fate como dice fate series son original no adaptaciones un tier list para las fate series pero sólo las originales videojuegos novelas mangas todo 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 no anime o manga adaptaciones o sea por ejemplo la novela original de fate night y no su adaptación al anime ya sea defutable o de dyn o las películas y si es eso pero antes de decir quiero decir algo si ustedes aparte de que me mandan sus tier list tier list que yo hice que ustedes me mandan los que yo ya he hecho para que yo reaccione si me quieren mandar uno que ustedes hagan como éste no sé por ejemplo que diga pikachu y sus amigos o naruto o de fate pues me lo pueden mandar pero también al correo ya no me manden por twitter o facebook porque bueno este lo hago no más porque es el primero que me mandan así si me llegan a mandar otro así por twitter o facebook digo ah pues tal vez pero no lo haría en un tiempo y se me olvida lo pierdo y ya me da flojera buscarlo así que en el correo es más fácil para eso y segundo mi amigo shiro hizo un vídeo de todas las versiones de artoria pendragon por si quieren ir a checarlo va a estar bastante interesante y de qué trata cada una se los dejo aquí arriba en las tarjetitas y al final de este vídeo ok ahora sí vamos a empezar ok yo lo escribí él me mandó su imagen tenía unas diferentes yo le cambié un poco para que no sé me adapté mejor le puse hasta arriba lo mejor buenas neutras aburridas no las he leído o jugado y estas son las originales empecemos por faith hall ataraxia que es una novela visual que se acuerda de fight state night ya la rezo de historia por si no la han visto vayan a checarlo porque este lo tengo que poner en lo mejor es bastante buena aunque principalmente si estás jugando esto tienes que pues obviamente jugar fight state night las tres rutas para poder entenderla y captar las referencias cómicas de historia y otros detalles y le tienes que tener mucha paciencia porque completar el 100% está está tardado está tardado pero vale la pena y faith call it creo que es el manga y el manga el manga no lo he leído ya he comentado que no lo he leído sólo estoy en el anime así que lo voy a poner en bueno fue de apócrif a la novela la novela es muy buena lástima que la no me pues la cambiaron un tanto fue y existe la link ok y existe la link todavía no lo he terminado lo dejé a la mitad del gameplay aquí subiéndolo pero no era lo que esperaba eso de diferentes días que cada cambia de acción lo tengo que poner en auto tal vez el final ya que lo juega al final me guste más porque porque fue y estela el primero es si lo tengo que poner en lo mejor me encantó fue y estela todas las rutas cómo se desarrolla cada ruta hasta el final tal vez con igual con fe y estela link tal vez por eso tengo que jugar hasta el final porque fue exactamente cómo se desarrolló todo hasta el final de estela link digo de estela normal como me gustó el juego fey extra city city fox amigo esto es un manga pero si dices que es original por que adapta pues la ruta de tamamo o no sé voy a poner en otro porque por si le empecé a leer y no le he seguido me quedé con el capítulo 3 no le he seguido también hay una versión de enero que está si no la ha leído me habían dicho no sabía que existía hasta que la comenté por ahí en mi vídeo de todas las series fates que no la mencioné comentaron que existe una versión de de sí 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 de de saber no sabía no le he leído el extra juego es bueno es bastante bueno lástima que el ánime pues no no le hizo justicia fue el grano dos pedra en orders 2 no entiendo por qué dos pedra en orders tal vez la imagen está me estoy perdiendo de algo no identifico de qué imagen es esta cosa tal vez versión japonesa versión estadounidense no no sé pero pedra en order original que yo sepa nomás es el videojuego no no pues no sé lo voy a poner lo mejor pedra en order para mí es la historia aunque si es por el maldito juego en general o sea como videojuego es 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 bastante mediocre la historia es lo único bueno para mí para mí para mí para mí sí no dije al inicio todo lo que vean aquí es mi opinión no estoy haciendo un top ni analizando objetivamente todo esto es mi opinión la historia de pedra en order es buena es buena para mí es lo único bueno por qué porque tengo mala suerte me salen puros y yo jimis y kuchu lines y nunca me salen nada hasta apenas que me salió después de un maldito año y star y otro dinero dinero ya ya esto he gastado y gastado pero no me sale pero bueno ya estoy ahorrando para el esquírala ok esto es más fecal manga como dije el manga no no sé cuál no aguanta qué demonios pues bueno los voy a poner aquí en neutral bueno digo en buenos porque el manga no lo he leído aunque lo debería poner aquí pero pues ya sé de qué va ya sé de qué va el prototype este es el ok este es el fragments creo el fragments no lo he leído pero con los spoilers que me he hecho me interesa bastante también este podría ponerlo aquí aunque bueno este es el el de loba no este lo voy a poner neutro porque no sé me interesa muchísimo más esta historia que la la segunda guerra de tokio suena muchísimo más interesante fate este es fate requiem es un nuevo que sacaron apenas hace poco es una novela ligera no lo he leído pero por la sinopsis se ve bastante interesante es como que es como en un mundo donde ya acabaron las guerras del santo grial y el niño que se ve aquí al inicio bueno no se ve muy bien lo voy a poner en grande aquí dicen que es el principito ya no ya no supe mucho después de su anuncio y según él tiene un santo grial o algo así y está se ve interesante veamos si la pueden traducir fate este es la novela original este lo tengo que poner hasta acá me encanta me encanta sí 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 más que nada pues las rutas o sea si fuera una sola ruta la ruta fate la pondría en buena la ruta heaven's field también en buena y la mejor un limitless rewards pero pues todo junto hasta arriba fate tiger colosseum no lo he jugado no lo he jugado tengo que jugarlo a ver si puedo instalarlo como un emulador para hacer un gameplay les gustaría este es fate un limit codes lo tengo que poner en en bueno no he jugado toda la historia hice un gameplay de esto ya y está está muy interesante el gameplay de hecho me gustó si lo aprendiera un poco me veciaría pero es que lo grabé lo grabé en celular era un poco era un poco feo pero si lo juego en computadora pues tal vez se pueda grabar más y hacer la historia fate is strange fake este lo tengo que poner hasta acá ¿por qué? ya empecé a leerlo apenas leí el prólogo de hecho no llevo mucho pero desde el inicio te ponen las referencias de hay dos tipos espiando o vigilando a un tipo están platicando entre ellos y les dicen algo de la guerra del santo grial de que si existe o no existe porque ya han pasado 5 en Fuyuki o sea fate is strange fake aunque es una línea paralela a fate is take night está ubicada como que después de la guerra de Fuyuki después de la quinta guerra unos años después aquí flat sale también sale grey sale grey la ayudante de Lord Hermeloid pero 5 años después o sea digamos que tienen flat tiene 15 años en Lord Hermeloid que es 2004 tiempos antes de que inicie la quinta guerra fate is strange fake es 5 años después flat tiene 20 años tiene una muy buena participación más que nada por eso por flat como master por que sale Gilgamesh luego eso reciente de su pelea contra el el este más ¿cómo se llamaba? el que le robó el Nodule Phantoms al Jack su pelea y luego la aparición de Ishtar y si tengo que ponerme al corriente con la novela fate 0 ok fate 0 la novela no la he leído de hecho casi nadie la ha leído no conozco a nadie que la haya leído pero lo tengo que poner hasta acá arriba sé que hay algunas diferencias con el anime por ejemplo la pelea de Saber contra Gawain el Basakar usaba usaba dos pistolas gigantes una ametralladora y un sniper no me acuerdo cuál era cada versión pero en la novela usaba un arma diferente y en el anime le cambiaron y pues sí eso sería todo no sé cuál manga de Kaleid es el más nuevo pero por si acaso uno lo paso para acá porque no los he leído tengo que leerlos porque el anime ya está tardando bastante algo de que el mangaka está enfermo o algo así también el escritor de Strange Fake se enfermó no sé creo algo así les pasó y por eso están tardando tanto en sacar el manga de Kaleid y la novela de Strange Fake ojalá se pongan bien porque las historias están bastante buenas y no quiero que se acaben aquí ok me di cuenta de que no sé por qué puse este aquí pero va en vaca no lo he leído creo que me los quiste relacionar pero hasta dije que eran mangas diferentes pero bueno ya corregido corregido sí eso sería prácticamente mi tier list solo que no sé por qué hay dos Feather and Order será por el Cosmos in the Lostville tal vez porque aquí se ve altera no sé por qué hay dos Feather and Order pero pues aquí los pongo porque pues Feather and Order desde el inicio hasta los Lostville se ve bastante perfecto esto es un anime ¿no? es el Moonlight Light Moon si es ese si es ese no lo he visto no lo he visto si es ese no lo he visto ¿por qué? porque decían que era el prólogo del prólogo de Cosmos in the Lostville pues no he llegado a esa parte en la historia de Estados Unidos pues sigue en el épico Rayman y pues no lo voy a entender aunque lo vea ¿para qué lo veo? pero si eso ahora sí sería mi tier list ojalá sí sea el Moonlight Love Room porque si no no sé qué es y si eso sería todo prácticamente ustedes si quieren que reaccione a sus tiapes ya saben al correo o si quieren mandarme mi tier list que ustedes hagan de lo que sea al correo también y de nuevo estas son mis opiniones así que ustedes digan así que si ustedes tienen una opinión diferente déjenmela en los comentarios si el video les gustó denle like comenten que les pareció les dejo mis redes sociales en la descripción compártelo y suscríbete nos vemos y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete